Hemos tenido una primera reunión en Casa de Gobierno. Me pareció muy importante, temas que nos preocupan a todos. Y como dije recién, yo creo que hay que firmar el Pacto Fiscal. A mí me extraña que la provincia de Santa Cruz, que es enemiga del Gobierno Nacional, lo haya firmado y nosotros todavía tenemos ahí expectativa. Me parece que la ciudad de Giladodres, de Frente para la Victoria, se saquen por primera vez la camiseta del partido y piensan en la gente. Hoy al municipio de Corcovado, este mes, no le entraron 60.000 pesos del fondo sojero. Y si no se firma el Pacto Fiscal, en el año no le van a entrar 720.000 pesos. Que para Corcovado es muchísimo dinero. ¿El tema servicios cómo está en Corcovado? No, estamos bien con el servicio. Estamos bien trabajando... Servicios públicos, por favor. Sí, sí, arduamente con la provincia. Hemos hecho un... Lo hemos recuperado a la cooperativa. Nosotros asumimos hace seis meses. Gracias a Dios, hoy en Corcovado todo el mundo paga la energía. No hacemos beneficencia con la energía. Somos un municipio serio, al que no paga dos facturas se le corta la energía. Yo hoy en Corcovado está haciendo un trabajo muy en serio. A pesar de eso, todavía no nos alcanza, pero creo que vamos en un buen camino. Bien. Entonces, ustedes no tendrían mayores problemas. Tienen un servicio estable. Tienen un servicio estable, siempre, por supuesto, con la ayuda de la ley 1098, que es la ley provincial, que ayuda a las cooperativas. Y necesitan inversiones para extender porque Corcovado está creciendo mucho, ¿no? Está creciendo, está creciendo, pero bueno, todas medidas que creo que de a poquito nos vamos acomodando. Nosotros hace seis meses que agarramos una cooperativa totalmente fundida, y hoy te puedo decir que estamos estables. Y cuando usted dice agarramos una cooperativa fundida, ¿el municipio se hizo cargo o la recuperaron metiéndose en la administración, por decirlo de alguna manera? Quien te habla, una lista, y bueno, ganamos la elección, y bueno, y hoy está manejada por nosotros, por gente mía, que me responde a mí. Ajá, bien. Entonces, digo que hoy estamos, digo que estamos porque soy parte de esto, como vos sabés, el municipio es el que concesiona la energía a la cooperativa, así que bueno, soy parte de esto, y por ser parte, ando atrás de eso. No me gusta dejar nada librado del azar. O sea, que ustedes tienen control directo sobre la cooperativa. Tienen control directo sobre la cooperativa, sí, porque trabajo codo a codo con el presidente y los secretarios.